Hola, hoy nos encontramos aquí con el Dr. Rolando. Doctor, ¿cómo estás? Hoy vengo a hacerle algunas preguntas. Yo soy Karen y hoy estoy con usted porque tengo varias dudas sobre la suplementación. Bien, Karen, mucho gusto. Contento de estar aquí contigo. Yo soy el director médico de Laboratorio Natural Systems y estoy aquí para ayudarte a resolver todas las dudas con respecto a la suplementación. Perfecto, doctor. Bueno, yo he escuchado muchísimo que el magnesio es excelente, que es una suplementación adicional que ayuda muchísimo, pero ¿para qué persona recomendarías tú el magnesio? Si una persona está cansada, agotada, puede ser que tenga deficiencia de magnesio porque el magnesio es fundamental para la producción de la molécula energética de nuestro cuerpo, que es el ATP. La principal fuente de magnesio generalmente son las verduras, Dios es verde, la clorofila. La clorofila es la principal fuente de magnesio. También está presente en ciertas semillas, en ciertas nueces o frutos secos, pero desafortunadamente en la actualidad muchas personas no consumen ni verduras, ni frutos secos, ni ninguno de estos frutos ricos en magnesio. Entonces es necesario que lo suplemente. Ok, entonces tú le recomendarías a una persona que mantiene cansada magnesio porque puede que tenga los niveles bajos y esto le va a ayudar a su estado de ánimo y a su energía pues para todos los días hacer sus quehaceres.